Año del 75 Víctima de un traicionero Rogerio que iba saliendo Quiró en la tienda de comida Cuando en un carro le hablaron El cual atendió enseguida Y en cuanto se le acercaron Para quitarle la vida En Corpus Christi, señores Porengues y Calle 20 Pasó esta horrible tragedia Para asombró de la gente Murió Cantú Tijerina Le tocó su mala suerte Un drogadicto maldito Según nos han informado Sin saber por qué motivo De un tiro lo ha asesinado Desde el carro le tiró Así lo tendrían planeado Rogelio Cantú Tijerina Que en pan descansa en el cielo Sus padres y familiares Aún no encuentran consuelo Pidiendo ya la justicia Proteja la justicia Proteja más nuestro suelo Pueblo de general bravo Te llevo en el corazón Adiós Adiós todos sus amigos Ya los llevan al panteón Allá su tierra querida Estado de Nuevo León Adiós todos sus amigos Adiós todos sus amigos Adiós todos sus amigos Adiós todos sus amigos